Mérida, 24 grados dólar, 20.04 dólar barra euro, 22 euros con 73 pronostican calor, y bajo potencial de lluvias para Yucatán para este martes se pronostican condiciones de cielo de despejado a parcialmente nublado, y temperaturas en el rango de calurosas a muy calurosas y bajo potencial de lluvias. Se prevén valores máximos de entre los 32 a 35 grados Celsius para Yucatán, mientras que en Mérida se anticipan registros durante el día de los 34 a 35 grados. Para este día el potencial de lluvias es bajo en la mayor parte del estado, aunque no se descarta lloviznas aisladas en las porciones sur y oriente del estado. Se prevén vientos de dirección noreste de 15 a 25 km por hora con rachas de hasta los 45 km por hora en la sana costera de la entidad, Vacto Top. ¡Suscríbete al canal!